Estamos aquí, finísimas personas y yo, haciendo un recorrido por la ciudad de Chihuahua. Enrique, mira cómo está sola la plaza. Es que el coronavirus está de la patada, ¿eh? Pero ¿a poco hay atacas de Leveras? Por supuesto que sí, Andrés. O sea, están abiertos estos locales, pero la gente no viene porque se los lleva la Chihuahua. Uy, yo pensé que la gente de Chihuahua me iba a recibir con abrazos, con besos. Yo les iba a dar muchos besos, sobre todo en el... Ahí luego me editas esa parte donde dije que les daba un beso. No, 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 simplemente no digas groserías porque va a tener que estar editando y editando y editando a Andrés Manuel. Mira nada más, qué tristeza. Está sola la plaza, totalmente, ¿eh? Parecen que hay zombies allá. Un zombie. ¿Dónde? Allá adentro. Es una persona. Oye, hay un zombie. No, es una persona. No te vayas, Enrique. Es una persona. ¿Por qué no me puedo ir? Porque vi un zombie. ¿Y qué quieres? Que te muerda porque... Estaba camino. Entonces, después de decirle a la gente que vengan y salgan con la familia y todo eso, me hablaron de Estados Unidos. Me dijeron, oye, ¿qué te pasa? Te va a cargar la chica. Prácticamente estamos en fase 2 y te pones a invitar a la gente a salir y querer ir al cine y que tanta cosa. Te pasas de lanza. Y vieras, mi esposa, cómo me regañó. Tuve que bajar mi videíto. Tantas visitas que llevaba en Twitter. Mira estos vacíos. Les voy a regalar un detente para que no entre el coronavirus. Mira, un gato negro. Son de mala suerte. No, hombre. Seguramente él traje coronavirus. ¿Cómo crees? Pásame mi detente. No, no te voy a pasar nada, Andrés Manuel, por favor. Detente, enemigo maldito. Oye, sí, está grueso todo prácticamente. Mira, vamos a bajarnos aquí, Enrique. ¿Para qué, Andrés Manuel? Porque van a jugar a las sillas. ¿Cómo dices? Barbaridades. No, para jugar sillas. Mira, ahí hay una familia fantástica. Ah, eso no es gracioso. Oye, mira, mira, mira por allá. Mira, mira nada más. Ah, caray. Hola. Ah, caray. ¿Qué pasó? Oye, mejor me callo porque luego no me sacan de machista. A ver, dale más para adelante. Oye, ¿y no les vas a dar alguna facilidad? No nada más a los restaurantes, sino a todas las personas, Andrés Manuel. No. No, no, nada más a los vulnerables. Las empresas que se rasquen con sus propias uñas. Oye, está bien, digo, está bien que ayudemos a la gente que casi no tiene dinero, pero también los que generan empleos, Andrés Manuel. Digo, por ejemplo, en otros países les van a ayudar con la luz, con el agua, con las hipotecas, los créditos, un chorro de cosas, ¿eh? Mira, mira, yo como economista sé que la pueden librar, ¿sí? No pasa nada. Es cuestión de apretarse el cinturón y respirar hondo, ¿no? Para que puedan subsistir tres meses sin clientes, sin nada. Mira, ahí va un cliente. Ah, ya lo vi. Ahí va un cliente, Andrés Manuel. Ahí ya lo vi, ya lo vi. Hay un cliente. Sí, sí, va a comprar. Hay un cliente, va a comprar. Va a comprar. Ahí va, ahí va, ahí va. Pásele, pásele. Les va a comprar. Pásele, sí, señor. Les va a comprar, les va a comprar. Ahí va, ahí va. Híjole, les va a comprar. ¡Chayotero, pásale a comprar! Qué vergüenza, Andrés Manuel. Por ejemplo, esta plaza también está igual. A ver, ¿y qué solución das? ¿Qué solución das? Es que tenemos que seguir apoyando a Andrés Manuel. O sea, no que salgan, no que vengan a comer, pero pueden pedir en su casa. Fíjate que no es mala idea. ¿Verdad que sí? O sea, porque así no se juntan todos ahí y nada más, por ejemplo, puedes pedir por teléfono o puedes pedir a domicilio, puedes pasar a recoger la comida. Pues no se me hace mala idea, porque yo no les voy a dar apoyo, que ni se lo esperen. Eso es lo malo. Entonces, sí tenemos que, digamos, entre nosotros ayudarnos, ¿verdad? Así es, vamos a tener que ayudarnos entre todos nosotros, yendo a la fondita, por ejemplo. Así es. La fondita de Doña Chuy. ¡Ay, me encanta! O los burritos de Don José. ¡Dijo! Del primo. Oye, está buenísimo. Allá atrás de Walmart, ¿verdad? Delicioso. Y de verdad, a ellos tenemos que estarles consumiendo también, hombre. Estoy totalmente de acuerdo. Pues ya saben, van a tener que apoyarse entre ustedes. Es una prueba que les voy a poner a los mexicanos. Ayúdense entre ustedes a ver cómo le hacen. Y, este, desgraciadamente, así que pidan a domicilio, pidan por Uber, ¿verdad? Y, y recuerden que los restaurantes están tomando todas las precauciones. Totalmente de acuerdo, Andrés Manuel. Y, pues, bueno, este, les queramos mostrar qué triste es esta situación. Y se va a poner peor. No, no, no. Tampoco le des miedo a la gente, hombre. O sea, vamos a darles, verás, apoyándonos todos, la economía se va a fortalecer muy padre. No, no, no. Yo tengo otros datos. ¡Suscríbete al canal!